qué onda qué onda qué onda amigos cómo están soy skyler y bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo una última review de los digitazos de esto de esta colección de tabs de digimon y quería mostrarles esto que es el coleccionador con ustedes pueden verme comprado dos porque son dos colecciones las que estoy armando por fin he podido conseguirlo ahí está ahí lo tienen por atrás está el logo de de kb no estaba muy bonito el coleccionador ya saben que estas son sus son sus tapas acá esto viene con una especie de funda y acá tiene esto que es el el impreso de la carátula que se inserta por aquí por por adelante lo mismo por detrás ahí está es este es un tipo binder el coleccionador y se son 50 modelos coleccionan los todos digitazos sello de toy animation de dkb y el logo de digimon aquí yoshi hongo toy animation por la parte de acá tenemos el checklist de los tabs acá tenemos otro con otro digimon muy bonito ahí de fondo creo que era angemon bueno que en la parte de atrás no trae nada y de ella simplemente están las hojas no que en este caso son así son de este tipo los pokemon bueno los perdón los dimon siempre me confundo bueno ya lo sea como acá está la colección completa como ustedes pueden ver son 20 taps por hoja así que cayó 20 que están los otros 20 y ya que están los últimos 10 no está completa la colección el que más trabajo me dio para encontrar fue este el número 49 49 que estuvo muy muy esquivo en nuestras aperturas no está nada mal está muy bonito el coleccionador obviamente está hecho para colecciones más grandes por eso que nos sobran esta cantidad de hojas todavía por llenar bueno aquí podrían acomodar de repente algunos repetidos algunos que les hayan gustado más algunos modelos que pueden agregar ahí pero básicamente es eso esta es la colección es bastante sencilla como ustedes pueden ver lo único que tiene de malo esto es que los bolsillos son enormes así que y no tienen ningún tipo de sello ni ni bloqueo acá entonces los tabs se caen se salen con suma facilidad no les voy a demostrar cómo porque es es obvio yo simplemente si muevo todo esto hacia abajo se va a caer todo y la verdad no quiero tener que acomodar todo otra vez este es el único defecto que le encuentro a este coleccionado por lo demás está muy muy guapo está genial está muy bonito y eso es lo que quería mostrarles básicamente esta es la presentación en la que viene viene así en esta bolsa sellada cuesta 15 soles y les viene además con 5 sobrecitos de de tabs de regalo eso es todo lo que viene en esta colección yo por este lado antes como no conseguí el coleccionador yo estuve juntando acá mis tabs estos son los tabs de mi segunda colección los tengo ya prácticamente completos el único que me está faltando es el número 49 ahora estas son las las micas normales que encuentran ustedes en cualquier distribuidor a un sol son muy buenas son muy seguras fíjense que por mucho que yo haga así intente sacarlos nunca se van a caer porque tienen acá como unos seguros de hecho cuando tú pones el tap entra un poquito como que a presión así que es complicadísimo que se salga no es eso eso es lo bueno que tienen estas estas micas más más sencillas acá bueno no sé qué arreglo le voy a tener que hacer de repente le voy a poner un poquito de cinta scotch por acá a cada a cada bolsillo para que no se salga completamente el tap no yo los he puesto como ustedes pueden ver bueno yo los he acomodado he tratado de acomodar los derechos de poner derechos los tabs pero como es un espacio muy grande y se mueven mucho se dan vuelta constantemente así que a veces quedan las de costado a veces inclusive de cabeza siempre se ven estar moviendo así que si se compra en este coleccionador amigos les recomiendo que le pongan a cabo un poquito de cinta de repente un cinta scotch transparente y con eso queda ya perfecto para que no se les salgan sus sus tabs porque donde sea que los vayan a poner y siempre con el movimiento hasta inclusive cuando lo lleven en la mochila qué sé yo este se les puede se les puede caer y se les puede perder alguno de sus tabs no eso es lo que les recomiendo bueno amigos estos son los los sobrecitos que me han venido acá así que solamente quería mostrarles ya la colección completa y el coleccionador que recién lo he conseguido no lo tenía que está muy muy bonito con acá con con talla en la portada y bueno con esta imagen nos despedimos damos por concluida esta colección que ya la hemos terminado y bueno vamos a traer nuevas colecciones al canal así que eso es todo por ahora amigos muchas gracias por vernos y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima